La localidad de La Tuna de la Manzana, perteneciente a la tenencia de Cuto de la Esperanza, se convirtió en la primera comunidad de Morelia en ser denominada libre de pisos de tierra, lo que beneficiará a sus habitantes en el inicio de la temporada de lluvias, ya que se intervinieron 14 viviendas que no contaban con piso de cemento. El presidente municipal, Raúl Morón Orozco, señaló que para esta acción se destinarán 9 millones de pesos para abarcar la mayor cantidad de comunidades que se encuentren con más rezago y necesidades, con el objetivo de ofrecerles una mejor calidad de vida. Liberar a todas las comunidades de pisos de tierra porque, sobre todo ahora con el inicio de las lluvias, tenemos muchas dificultades. Estamos trabajando en varias comunidades, esta es la primera, donde se concluye prácticamente todo lo que había de pisos de tierra. Estamos viendo, porque vean ustedes las condiciones en que vive la gente, ver que no se moje en este año. Esta es una de las comunidades, por el rezago que tienen, muy marginadas, por el que vamos a empezar. Entonces vamos a tomarlo como muestra para ver si podemos abatir todo este rezago y estas condiciones difíciles en las que vive la gente de esta comunidad. Y de aquí vamos a continuar con algunas otras que tengan las mismas características, o sea, empezando por la gente que más requiere del respaldo del gobierno. El presupuesto que está destinado para abatir estos pisos de tierra, ¿cuánto es secretario? ¿9 millones? 9 millones de pesos. Resaltó que con estos trabajos se adelantará la temporada de lluvias para prevenir cualquier tipo de contingencia en las que se vean afectadas las familias. El secretario de Bienestar y Política Social, Roberto Reyes Cosari, aseguró que se firmará un convenio con el gobierno del Estado para multiplicar los recursos a 18 millones de pesos en beneficio de 2.000 familias de la zona rural y comunidades marginadas. Estamos a punto de firmar un acuerdo con el gobierno del Estado para que ponga una cantidad similar. Contemos con 18 millones en el programa de pisos. Esto contempla ayudar alrededor de 2.000 familias. Vamos a priorizar el medio rural y las comunidades de alta marginación. Creemos que podemos liderar las comunidades este año. Señaló que también se buscará apoyar a las comunidades con la sustitución de techos de lámina, para lo cual se destinará un millón de pesos. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.